M-Town, una agrupación musical, estará llegando a Roblox próximamente con un evento. También se ha encontrado nuevo mapa y se ha filtrado un accesorio y varias ropas 3D, se desconoce si alguno sería gratis, cualquier novedad les estaré avisando. También comentarles que esta ropa de Metaverse Champions está aún gratis, si eres nuevo en Roblox o no estás enterado te recomiendo reclamarlo, solo te unes a la experiencia y te darán el emblema y la ropa gratis. Link lo estaré dejando en el comentario fijado. Nuevo artículo animado Planenub, se ha lanzado en el catálogo. Saluditos especiales a los miaus que me siguen en Roblox, muchas gracias, los quiero mucho.